La gobernadora que rompió el plan del presidente, Joy Biden, es la regenta del Estado de Nuevo México, Miguel Luján Grisham, quien tiró por el retrete la llamada estrategia de la Casa Blanca para solucionar la situación migratoria, uno de los flagelos que más golpea a la administración demócrata. Pero es que la solución de Biden para frenar la avalancha de migrantes sin elaborar un plan bien estructurado, chocó con el escenario de Luján, que no puede asumir las consecuencias que pueden empeorar el panorama de Nuevo México. Pero esto mismo sucede con otros estados. ¿Será que el líder demócrata no logrará colocar una decisión bien? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Muchos tenían la sensación de que no sucedería, pero pasó. La gobernadora de Nuevo México, Miguel Luján Grisham, tiró por la borda el llamado plan estratégico de la Casa Blanca para frenar la caravana de migrantes que marchan hacia los estados del norte. Pero, ¿de qué se trata? Es que la gobernadora tuvo que decirle no al plan del presidente Joy Biden de evacuar a inmigrantes, así tal como algunos tenían la sensación que Luján solicitaría a los federales no enviar personal extranjero a la denominada tierra del encanto, sucedió. De hecho, la migración es uno de los flagelos que ha marcado a la administración Biden un sector de votantes muy potente. Por lo que se le complica aún más la situación al mandatario de Washington a las puertas de las elecciones legislativas en noviembre. Tal parece que el líder demócrata trazó su plan estratégico para solucionar el tema de la avalancha de migrantes que se acercan a pasos agigantados a la potencia del norte sin prever el panorama de Nuevo México y otros estados. Tras una declaración de Luján hace unos días, señaló, la emergencia existente derivada de estos incendios forestales ha puesto a prueba severamente la capacidad de nuestro estado, donde además mencionó, para proporcionar recursos a los que no son de Nuevo México, no puedo permitir que los gobiernos y las comunidades del estado de Nuevo México se hagan eco de cargas adicionales que caen directamente dentro del ámbito del gobierno federal. Así fueron las palabras que rompieron con la llamada estrategia de Biden. Pero no fue la única. La abogada senior en el Centro de Leyes de Inmigración de Nuevo México se montó al mismo carro de la gobernadora y expresó, la verdad del asunto es que los migrantes y los solicitantes de asilo no tienen acceso a los beneficios sociales, los inmigrantes no cuentan con los planes económicos como los estadounidenses comunes, aclaró la abogada Sofía Genovese, donde además ripostó, así que no creo que sea una declaración precisa, refiriéndose a la estrategia de la Casa Blanca. Una vez más, un plan estratégico de Biden choca con una muralla, y ahora tiene un nombre, Miguel Luján Grillam. En este caso, la abogada frenó en seco la posible solución de la avalancha de migrantes que se dirige hacia el sueño americano. Pero no fue la única. En el mismo carro de la gobernadora de Nuevo México se unió la voz de Sofía Genovese, la abogada del Centro de Leyes de Inmigración Local, quien señaló que los inmigrantes que viajan a ese estado no están agotando los recursos porque, una vez que arriban a la ciudad, no permanecen allí por mucho tiempo. La gran mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo tienen familia, comentó la abogada senior del Centro de Inmigración de Nuevo México, quien además señaló que los migrantes tienen comunidades en todos los estados de la potencia del norte, listas y capaces de apoyarlos. Según la letrada, propiciar un movimiento de esa magnitud representa un tema muy controvertido a pocos meses de las elecciones, que con toda seguridad llamará la atención. Por lo que Genovese consultó con el experto político del departamento sobre cómo podría afectar esta situación a su campaña. Los nuevos mexicanos están divididos sobre este tema con respecto a los solicitantes de asilo. Así señaló Brian Sanderoff, analista político del medio de comunicación local COAT, afiliado al canal aliado de la Casa Blanca CNN. De igual forma, Sanderoff indicó que, Así pase lo que pase, que se mantuviera firme porque solo complacerá a algunas personas y desplazará a otras, fue la conclusión del analista político con respecto a abordar el tema sobre los inmigrantes. Cabe recordar que la Casa Blanca quiso abordar de nuevo el tema migratorio, pero los actores clave para buscar una solución no se encontraban por ninguna parte en la cumbre de las Américas, tras las exclusiones del presidente a la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según reconoció el medio aliado de la Casa Blanca CNN en una nota de prensa, Guatemala, El Salvador y Honduras juegan un papel preponderante en el tema migratorio, y agregó que estos tres países de la región son los de origen para decenas de miles de migrantes, que constituyen un tránsito clave aún para más viajeros. Pero su ausencia fue evidente. Mientras la Casa Blanca está en alerta por la oleada migratoria que se avecina, de hecho la administración de Joe Biden pronosticó un crecimiento del triple en los cruces fronterizos de levantarse las restricciones relacionadas con la pandemia, donde Nuevo México no es la excepción. Ante la inminente situación delicada, la gobernadora demócrata de primer mandato en Nuevo México, Miguel Luján Grillam, está solicitando a la Casa Blanca que retrase o amplíe los esfuerzos planificados para poder transportar a los migrantes a su estado. Esta afluencia de migrantes afectaría de manera drástica la garantía de asistencia humanitaria continua a miles de residentes de Nuevo México que han sido desplazados por los incendios forestales históricos esta primavera, por lo que Grillam detalló sus preocupaciones tras una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Según Luján, este constituye uno de los mayores incendios estadounidenses que ha carbonizado más bosques en seco en el norte de Nuevo México, pero este incendio masivo fue el resultado de quemas planificadas por la administración de Biden, con el fin de limpiar la vegetación y reducir el riesgo de incendios forestales catastróficos, por lo que al escapar las llamas de la contención, miles de residentes tuvieron que salir huyendo y las comunidades rurales tendrán que enfrentar las posibles inundaciones posteriores al incendio y otras contingencias, mientras la gobernadora aseguró no soportar cargas adicionales que caen en el ámbito de la Casa Blanca. Sin embargo, este estado no fue el único que tiró por el retrete el plan de Biden. Cabe recordar que un juez federal bloqueó la estrategia del líder demócrata de levantar las restricciones migratorias. Además, ordenó que se mantuvieran las medidas. Para dar tiempo, mientras se analiza en los tribunales una demanda encabezada por Arizona y Luciana, a lo que se unieron otros 22 estados, de igual manera el juez dictaminó que la Casa Blanca no siguió los procedimientos establecidos con previo aviso y recopilación de datos públicos. Pero el juez fue más allá y pronosticó que el fin de las restricciones incrementaría los cruces fronterizos en hasta 18.000 diarios que podría desencadenar más inmigrantes procesados en entornos congregados, donde se pueden propagar enfermedades contagiosas. Por su parte, la gobernadora Luján criticó abiertamente las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, por lo que los republicanos locales le enfilaron los cañones. Sin dudas, Nuevo México enfrenta a la demócrata Luján y a Biden. Mientras, la gobernadora le partió en dos el plan al presidente Joe Biden. ¿Será que el líder demócrata no logrará colocar una decisión bien? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa. Voz de la Patria Grande